Tama activo Tama activo Tama activo, activao To mi triki, activao En la yeka, activao Tama activo, activao Con la merka, activao Con la hooka, activao En la nieve, activao Yo vengo del bloque como ese pelao En su raca a las nueve te quedas callao Dile a tu vieja que soy un fumao Pero en España nadie te tumbao Por eso tu hija me quiere a tu lao Y todos sus contos los dejo mojado Y todos sus contos los dejo mojado Y todos sus contos los dejo mojado Dile que flaco, soy pienso, pesao Dile canzapo, lo tengo callao Dile canzota, lo tengo calao Porque a tu jeba la tengo a mi lao Dile que flaco, soy pienso, pesao Dile canzapo, lo tengo calao Dile canzota, lo tengo calao Mamame el bicho si no has confiao Ahora no vengas que ya te apartao No digas mentiras ni sigas diciendo que tengo un problema y estoy enganchao Tengo a los jeres mirando con lupa Tamo en la yeka guapiando la juca Weeping a suca Weeping a suca Taktam activo, activao To mi triki, activao En la yeka, activao Taktam activo, activao Con la merka, activao Con la juca, activao En la nieve, activao Con los culo y el tumbao Con la jeba activao En el trave el to callao En el party empericao Con los culo y el tumbao Con la jeba activao En el Paladín Pericao Si tú quieres pararme Vas a tener que matarme Si tú quieres pararme Vas a tener que matarme Si tú quieres pararme Si tú quieres pararme Vamos la yeka guapiando la juca Tata Mativo Tata Mativo Tata Mativo Atibao To mi triki Atibao En la yeka Atibao Tata Mativo Atibao Con la merca Atibao Con la juca Atibao En la nieve Atibao 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 Tata Mativo Tata Mativo Tata Mativo ¡Suscríbete al canal!